...unos informales, vamos a mirar la otra cara de la interpelación. Claro, porque como ustedes vieron, estábamos hablando recién con el diputado interpelante Felipe Carballo, ahora recibimos al Ministro de Ambiente, Robert Budía, que le agradecemos muchísimo que esté acá. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan. En la jornada extenuante. Exactamente. Bueno, lo primero que queremos preguntarle es cuál es la primera conclusión de la interpelación de ayer. Bueno, yo pensé que fue una instancia buena. Una instancia necesaria. Yo me parece que cuanto más transparencia le pongamos a las cosas, cuanto más claridad haya, sobre todo cuando estamos convencidos de que ese proyecto es bueno, ¿para qué crear un vicio de duda, no? Entonces, lo más importante es la transparencia. Y está bueno que quien nos tiene que controlar pida sus explicaciones y demás, y hacerlo en primera persona, o sea, ir el Ministro con todo su equipo y aclarar las dudas que puedan tener, en este caso bastantes, fueron ochenta y pico preguntas. Y bueno, y así contestarle lo que de parte del gobierno, los argumentos de parte del gobierno, que sostiene ese proyecto. Ahora la oposición no se fue conforme. Bueno, la oposición casi nunca se va conforme, y está en todo su derecho. Ellos hacen sus preguntas, nosotros elaboramos las respuestas, damos nuestras respuestas, en muchos aspectos quizás haya dos bibliotecas. El tema de la constitucionalidad. Sí, hubo otros temas también, se puede hablar cuando hablaban de temas ambientales como la sanidad y demás. Hay dos opiniones. Lo importante es que estén las dos opiniones arriba de la mesa. Cuando están las dos opiniones arriba de la mesa, como en esta instancia, que uno, por suerte, ahora se pueden seguir las sesiones y demás, por distintas redes, las personas hacen su idea. Tienen una campana, tienen la otra, se forma la idea, y eso me parece que está bueno. Ahora... Perdón. Usted mencionaba recién el tema ambiental, que es uno de los grandes asuntos, y ahí hay un informe de viabilidad ambiental que marca unas cuantas dudas o situaciones potencialmente riesgosas. Recién Carvallo hacía referencia a que el Ministerio todavía no ha hecho un informe. Un informe ambiental. ¿Cuándo lo va a hacer el Ministerio? No, no. El VAL, ¿qué se llama? Sí, el informe de la OCE. El VAL se aprobó el otro día, estaba aprobado. Dijimos anoche que estaba aprobado. A veces no nos escuchan. Dijimos anoche que estaba aprobado, y la caracterización del proyecto. Es un proyecto C. Y también se nos dice que esa información se hace basada en un proyecto que presenta la empresa. Es el procedimiento habitual. Siempre la empresa presenta los informes de viabilidad y los permisos, y el Ministerio lo que hace es analizarlos. Fíjese, si el Ministerio tuviera que hacerse cargo de la confesión de todos los proyectos que tenemos a estudio, ¿cómo haríamos para pagarlos y demás? Entonces, la empresa viene, presenta todo su proyecto, nosotros en base a eso analizamos y profundizamos. Es una tarea mucho más fácil desde el punto de vista de la administración, porque él pone mucho menos recursos en cuanto a elaboración y demás, pero no quiere decir que no seamos menos estrictos. Usted eso pasó con UPM, pasa con todos los proyectos. En general no hay, más allá de los informes de parte, no tiene las competencias del Ministerio de Ambiente, o lo que es la Dirección Nacional de Ambiente, para hacer sus propios informes o contratar de manera... La evaluación de ese proyecto, yo digo, ¿quién presenta el proyecto? Usted presenta el proyecto, se evalúa, se analiza y se hace un informe. Ese informe hoy está, y ese informe lo que dice es a cada uno de esos puntos, pues fíjese que hoy se dice, hay más de 20 puntos críticos, ¿no? Esos 20 puntos críticos los mandó el informe de la empresa. Y sobre eso el Ministerio evaluó que todavía no estamos en la autorización ambiental, estamos en la ambiental de localización, que es donde aparte ahí se caracteriza el proyecto, en este caso C. El C es la categoría, para que se entienda bien, la categoría más estricta, digamos, porque tiene participación pública, tenemos A, B y C. El C, digamos, es el que da totalmente garantías, porque significa un estudio profundo, significa audiencias públicas... Que todavía no está hecho. Que no está hecho. ¿Por qué? Porque ahora está el de localización. El de localización dice, según lo que nos presentaron, la localización más o menos que nos presentaron puede ir por ahí. Sobre todo por la planta de los lodos, por la planta de depósito de lodos, hay dos padrones y demás, se presentaron las dos alternativas y nosotros decimos que es viable las dos alternativas. Después va a venir el proyecto ejecutivo, después va a venir el permiso de autorización ambiental. Son todas etapas posteriores que no han llegado. Entonces el Ministerio no se puede despedir todavía sobre algo que no tiene. Pero esto pasa... ¿En qué momento es eso? Más allá de que pasen todos los proyectos. ¿Cuándo es...? O sea, ahora se abre la licitación, fue al tribunal de cuentas, vendrá el tribunal de cuentas, firmará el contrato y empieza la etapa. ¿Y siempre es posteriori a que se adjudica el proyecto? Todos los proyectos tienen este mismo trámite. Ahí está. Ahora, ¿y esos 27 puntos de potencial impacto negativo? ¿Cuánto les preocupa ese asunto? Y por supuesto que preocupa. Pero eso no quiere decir que esos impactos negativos no se puedan mitigar. Ha pasado en todos los proyectos. Lo que dice es, esto es muy crítico. Como puede ser el pasaje de caño por río Santa Lucía, como puede ser el atravesar los humedales. Entonces, ayer, a mí se me hizo una crítica que me parece que es parte de Chicana de la política, ¿no? Que había ido sin preparar. Sí, lo dijo recién el diputado. Yo no me meto nunca con la preparación, el estudio, la capacitación que tienen los demás. Es más, son muy respetuosos. Yo se lo dije ayer y valoro mucho el estudio que hizo el diputado Carvalho. Bueno, para lograr 88 preguntas hay que estudiar, hay que ser intelectualmente honestos, me parece que está bien. Pero también se debe de conocer que del otro lado tenemos el derecho de preparar nuestra estrategia. Y quien habla es una persona que trabaja en equipo. Y yo ayer llevé al Parlamento los mejores técnicos que tiene el Ministerio de Ambiente para que dieran las mejores respuestas. Yo no pongo duda que el ingeniero Luis Anastasía puede dar una respuesta mucho mejor que la que doy yo. Sin lugar a duda. Podría haber dicho, prepárenme la de afuera y la digo. Yo soy contador. Obviamente no se me puede exigir eso. Pero no, llevé al técnico y el técnico fue el que contestó. Y el técnico está ahí por si hay una re-pregunta y contestarle de vuelta. Yo estoy convencido que esa es la forma de trabajar. Se me dijo también que ha ido a la Comisión de Ambiente en el mismo estilo. Pero me molesta que lea. Yo no voy a talentear. No me gusta talentear. Lo que hago es trabajar en equipo. Y llevo a los técnicos. Otra sería la crítica. Si no contestamos. O si lo que contestamos, lo contestamos para la galería y sin información. Mi forma de trabajar es esa. Estoy conforme con haberlo hecho. Y ayer, cuando se dice no contestamos las preguntas, fuimos enumerándola una a una. Por suerte hay versión tecidráfica. Fuimos enumerando una a una. A cada persona, y esa fue la instrucción que di, cada persona que iba a ser cargo de un grupo de preguntas tenía que decir qué preguntas contestaba para que pudiera ir tildándolas. Y así lo hicieron. Entonces decirnos hoy que no contestamos un montón de preguntas no es válido, pero por suerte está la versión tecidráfica. Y no sé si me fui, perdón, no contestó, pero quería aclarar esto. Usted ahora destaca el atributo de la transparencia como un elemento importante en lo que fue la instancia de ayer. Pero justamente ese elemento es el que le reclama el Frente Amplio que no existió en el proceso de licitación, ni en el momento en que empieza a operar el privado. También reclaman una falta de transparencia vinculado que no va a poder existir un monitoreo de organizaciones sociales, que el proceso de licitación anterior estaba con nombre y apellido, en fin. ¿Qué tienen para decir a todas estas acciones? Eso es parte de la movida política, ¿no? También otros actores sociales dijeron que no conocían el proyecto, que en el proyecto no se conocía. Ahora, ¿cuánto hace que estamos hablando de este tema? Hubo dos comparecencias anteriores al Parlamento, la del Ministro Peña en un llamado a Sala el año pasado, y la mía en el Senado por el medio de la déficit hídrica, pero también se habló de esto. ¿Cuántas veces fue el Ministerio y OCE a la Comisión del Medio Ambiente? ¿Cuántas audiencias hubo en el mes de enero? Hubo tres, así las detallamos. En este momento tengo las fechas precisas, pero ya dijimos las fechas cuáles eran, los temas que se trataron, hubo participación. Sin duda, todos si queremos estamos enterados de esto. El tema es si queremos crear un manto de que esto no es transparente, cuando quizás estemos en contradicción con los métodos. Porque cuando se habla de audiencias públicas, se realizan las audiencias públicas. Y obviamente se toma nota. Pero realizar la audiencia pública no significa tener que asumir lo que se expresa en esa audiencia pública. Uno hace una audiencia pública, recaba todas las informaciones, lo que tienen las organizaciones para presentar, los cuestionamientos que hay, y después uno analiza y los incorpora o no. No, a veces como no se incorpora así es el que no se escucha. No, se escucha. Simplemente es que a veces no se incorpora. Es porque nosotros entendemos, o el ministerio y los técnicos entienden, de que eso que presentaron determinadas organizaciones y demás, no es sustantivo o quizás está comprendido en otro lado o demás. Pero no quiere decir que este proyecto haya sido participativo. ¿Pero el gobierno, como dice el Frente Amplio, quiso favorecer a un privado con este... ¿Dirigir la licitación para favorecer a un privado en concreto? Ah, está. La pregunta... La última parte de la pregunta es en concreto. No, obviamente que no. Al privado sí, porque es una iniciativa privada. Sin duda, no es querer beneficiar a un privado. Hay uno de los puntos que manejaba Carvalho en la interpelación y lo repitió ahora es en 2021 el gobierno emite un decreto en el cual cambia las condiciones de los puntajes y el dinero que se le otorga a quienes presentan iniciativas privadas, un decreto del 2002. Ese decreto del 2021 es posterior a la presentación del propio proyecto. En el decreto se establecía que para aumentar el mínimo de, por ejemplo, puntaje que se le otorga a los proyectos presentados por iniciativa privada del 5% hasta el 20%, que es el rango que se permite, debería haber una declaración de interés sobre esos proyectos. Eso no había existido, por lo menos es lo que dice Carvalho. Se emite un decreto en el cual se modifica eso con posterioridad y eso termina influyendo después en que en lugar de un 5% al consorcio se le otorgue un 12%. Y eso termina siendo clave en el resultado de la licitación. Dos puntualizaciones. Primero, cuando se cambia el decreto, no estaba firmado el informe de viabilidad económica, de viabilidad del proyecto. Lo que había cuando se presentó, cuando se presenta es una iniciativa, es una idea. Después se plasma en un proyecto y un proyecto que tiene que autorizarse. Entonces, ese proyecto que tiene que autorizarse de viabilidad es después de ese decreto. Pero ya hace un año que había sido presentado el proyecto. La idea. Sí, sí. La idea, no quiere decir que se haga, no quiere decir que después el directorio... Pero ya le tenía la idea. Sí, le tenía la idea. Pero hay muchas ideas. Permanentemente los privados están presentando ideas. Y está bien que sea así. Pero lo que estamos diciendo es que es después de la firma de la viabilidad del proyecto. Cuando se firma la viabilidad del proyecto, ya habían pasado un montón de meses que estaba ese decreto. A partir de ahí rige. Y lo que se cambió fue, era un 5%, cerró un rango un poco más grande del 5 al 20. En este caso se le dio a la empresa, que es lógico que se le dé una ventaja, ¿no? Porque estamos de acuerdo que la iniciativa privada tiene un montón de costos, se elabora la idea. Hay muchos procesos para llegar a presentar eso. Lo que señala Carvalho es que... ¿No es mucho 12? No, es más o menos normal. El tránsito es un 5 y un 20. Se dio más o menos en la mitad. Pero a su vez de eso... Lo que dice Carvalho es que con esa modificación que se hizo, la diferencia que terminó teniendo en relación a la que hubiese tenido previo al decreto, fue clave para que terminara ganando. Obviamente el diputado Carvalho hay cosas que no quiso escuchar. Dijimos anoche que la empresa que ganó, ganó sin utilizar el 12%. O sea, no se vio beneficiada por eso. Lo dijimos expresamente, pero se sigue repitiendo lo mismo. El argumento de la idea es válida. O sea que la oferta era mejor que la otra sin el 12%. Sin el 12%. La diferencia fue la que maneja, sí, pero sin aplicar el 12%. O sea, él dice que ganó por 3, pero usted dice que es un 3 sin usar el 12. Sin usar el 12. No quiere invalidar el problema. Es cierto, tuvo un 12%, pero no se usó. Y eso me parece que también hay que explicarlo bien. Otro punto que se cuestiona es la localización de la planta por el tema de los días de salinidad que tiene la localidad de Arasatí. ¿Por qué no hacerla más al oeste donde el río es menos... El estuario tiene un agua menos salobre? Sí, bueno, todos quisiéramos el rubio y el ojo celeste, pero indudablemente no se puede. ¿Por qué? Pero todo es territorio en el uruguay, ¿no? Está bien, está bien, tiene razón. Quizás no fue afortunada la comparación, pero... Porque cuesta un millón de dólares por kilómetro. O sea, tenemos que hacer el proyecto posible. Arasatí es el lugar donde los técnicos y demás han determinado que es un lugar adecuado, que tiene un índice de salinidad admisible y que puede ser, a su vez, contemplado por la creación del pólder. El pólder se crea por eso, para prevenir los días de salinidad que puede tener... ¿Y cuál es el costo del pólder? El costo del pólder, detallado en el proyecto, son unos 30 millones o algo así. Pero más allá, y lleva mucha expropiación sobre todo lo que lleva el pólder, porque es un pólder muy grande, ¿no? Son 15 hectáreas. Es equivalente a 30 kilómetros más al oeste, digamos. Sí, pero no solo eso, porque ¿sabe qué pasa? Tener el caño más lejos significa también un montón de gastos de energía, muchísimos gastos mayores de energía. Significa también poner mucho más bombas, significa... es mucho más complejo. Si fuera tan fácil, lo hubiéramos hecho. Tenemos a los principales... No estudiaron, digamos. Sí, todas las alternativas están estudiadas. Anoche se presentó otra alternativa, porque no traíamos agua de Río Negro. También es otra alternativa. Hay muchas alternativas. Fíjense que, obviamente, los ingenieros de OSEC, que son los que más saben de agua de este país, son unos fenómenos, porque tenemos que decir lo que hicieron en esta crisis hídrica, toda la estructura que hicieron, la cabeza que pusieron para sacarnos de esta situación. Son personas que tienen mucha experiencia. Y personas también que han transcendido las distintas administraciones. Hay gente que es de carrera. Y este proyecto pasó por el tamiz de toda esa gente. Es el proyecto que se puede realizar hoy. Tenemos una necesidad, tenemos una necesidad imperiosa de solucionar este tema. Y esta es una solución que es la que podemos crear, que podemos hacer. Hay una posibilidad de que se presente un recurso de inconstitucionalidad. ¿El gobierno está seguro que este proyecto pasa el tamiz de la Suprema Corte de Justicia? Nosotros vamos a parar, porque puede pasar inconstitucionalidad. En constitucionalidad cualquiera puede presentar un recurso. No digo que lo hagan sin fundamento ahora o no. O sea, es válido que se presente un recurso. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Si no nos va a pasar el argumento que nos pone el Frente Amplio con Cazupá y demás. Se nos terminó el tiempo. Que fue lo que he escuchado estos días. No pudimos hacer esto porque se nos terminó el tiempo. Nosotros llevamos dos años y medio y estamos con la licitación aprobada. Entonces, si aparecen recursos, se valorarán, dirán la Suprema Corte de Justicia y terminarán. Hoy por hoy no tenemos ninguno. Entonces, ¿por qué vamos a frenar esto? ¿El gobierno tiene contemplado el riesgo eventual de que el presupuesto se dispare por algún contratiempo que impida ejecutar el plan de construcción que está previsto? A ver, ¿cuál es este negocio? Este negocio le da muchas seguridades a OCE. Una de las seguridades que le da es que la obra se va a hacer. Porque la obra la hace el privado y OCE no pone ningún peso. O sea, el privado hace la toma del agua, hace el pólder, hace todas las instalaciones, hace la planta, coloca el caño, después hace los tanques AMLI. Y, bueno, todo la obra. Y empieza a cobrar por disponibilidad. O sea, el primer pago va a haber cuando el agua llegue a Melilla. Mientras tanto, es a riesgo de la empresa. Esos son los riesgos que hay que evaluar cuando se habla de los números. Sí, el caso opuesto es lo que ocurrió con Casallago, por ejemplo. Puede ser. Pero no quiero ir a la chicana para atrás. No, no, no. Pero digo, para también visualizar el tema de los riesgos. Lo que quiero ir es que todos tomemos conciencia. O sea, las obras públicas, ¿demoran el tiempo que decimos que demoran? Yo le podría decir que el 100% de las obras públicas hechas por el Estado demoran más. Porque hay conflictos sindicales, normales. Porque hay muchas cosas normales, contratiempos en las obras, un montón de cosas más. Si lo hubiéramos hecho, si OCE hiciera la obra, todos esos contratiempos son a cargo de OCE. Pero ya se discutió que en el contrato hay una cantidad de eventualidades, por ejemplo, que haya un conflicto laboral o que haya un yacimiento fósiles o arqueológicos, que si aparecieran y demoraran, el costo va para OCE. Era lo que decía el Frente Amplio. Puede haber aspectos laborales y demás del lado de la parte que le corresponde a OCE, pero puede haber aspectos laborales de la parte que le corresponde al privado. Los aspectos laborales en la etapa de construcción y demás son a cargo del privado. Y ese es el incentivo que tiene, el gancho que tiene esto. Porque usted le empieza a pagar cuando termina. Entonces el privado está apurado por terminar la obra y hacerse, le ponemos a la disponibilidad. Ahí empieza a cobrar. Y si en el momento de la construcción la obra se desvía y eso genera un aumento del presupuesto, ¿no va a ser a cargo de la OCE? Ese presupuesto, el presupuesto de obra no es a cargo de la OCE. Ese es el riesgo que corre el privado, por eso es el costo del dinero. Cuando hablamos de eso, es que el privado corre muchos riesgos. Corre el riesgo de moneda, si cambian las monedas, si cambian el precio de los insumos, que pueden cambiarse, una obra importante, que pasa en estos casos. Hay muchos riesgos que asume el privado. Que eso es lo que hace también cuando uno habla de los números, que uno puede multiplicar esto por esto. Respecto al tema de la salinidad, una de las críticas que se hace es justamente que la cantidad de días de salinidad pueden ser superiores a la reserva que da el polder. Ustedes, por ejemplo, en esta crisis hídrica estuvieron evaluando cómo sería la salinidad. Porque uno puede decir, bueno, en momentos que más relevante puede ser una inversión como esta es en situaciones como las que acabamos de atravesar. Ahí se estuvo mirando cómo estaba el agua y cuántos días eventualmente se hubiesen necesitado mayor aportación desde ahí. Hubieron, por supuesto, registros. Hay registros. Se colocó una olla hace mucho tiempo, que tomó registros. Y además se nos pidió ayer esos datos, no son del Ministerio de Ambiente, pero sí dijimos que hicieron acceso a información pública para obtenerlo. Le dimos el mecanismo para que los tuvieran, en el marco de obesidad y de transparencia, hubo registros. Lo que podemos concluir de todo esto es que en el peor éfisis hídrico no hubiéramos tenido ningún evento de salinidad mayor a 71 días. Que, ojo, son 71 días que estadísticamente, que aparte se tienen que producir consecutivos. Estadísticamente pasa una vez en 100 años. Bueno, pasó recientemente. Acaba de pasarlo. En el margen de los 100 años. Bueno, pero es reciente y a nadie escapa que hay mucha incertidumbre respecto a cómo va a funcionar el clima. Estamos de acuerdo que venimos matando todos los récords, ¿no? Claro. ¿Está? Bien. Pero cuando usted plantea una obra de estas características, usted tiene que basarse en estudios técnicos. No en decir, pasó ahora y va a pasar el año que viene, y va a pasar el año que viene, y va a pasar el año que viene. Tampoco decir no va a pasar nada. Por eso ponemos 71 días, que para nosotros es un número a favor de la administración, resolvió la administración conscientemente, y se pone el valor de los 71 días porque pensamos, aparte, que no se va a llegar jamás a esos 71 días. Es la cobertura total que tenemos con respecto a eso. A propósito de la crisis hídrica, usted estuvo aquí el 27 de abril, que fue básicamente el día siguiente a que se cambiaron por primera vez los valores de OCE. Venía de una previa en la cual usted había tratado de fatalista, Ortuño, en el mes de febrero, cuando él hablaba a propósito de que había determinados riesgos en algunas zonas, en ese caso era más sobre canelones, pero que había riesgos de suministro de agua en relación a la sequía que estaba ocurriendo. El 27 de abril usted habló de que el agua seguía siendo potable y que eso era lo principal a tener en cuenta en cuanto a cómo se estaban cambiando los valores. Habló de que era un tema estético, que los niveles del momento garantizaban la potabilidad del agua. El 4 de mayo, una semana después, se volvieron a aumentar los valores. Ya el 11 de mayo ya estaba diciendo que el agua no era potable. ¿Usted qué, ahora que ya pasamos, qué conclusiones saca de cómo se manejó eso en su momento? ¿Cómo hay que leer estas declaraciones en su momento? Hay que leerlas en el momento que se realizaron, en el contexto que había ese día. Esto evolucionó... Pero si usted dice que lo principal es que el agua sigue siendo potable y a la semana ya no es más potable, no sirve que lo haya dicho la semana. En ese momento seguía siendo potable. Y a su vez teníamos anuncios de lluvias. ¿Qué es lo principal? Teníamos anuncios de lluvias en los primeros meses del año. Todos podemos agarrar y mirar para atrás lo que se anunciaba. Se anunciaban lluvias para Semana Santa. ¿Se acuerdan que Semana Santa iba a ser totalmente lluviosa? No llovió. Cantidad de pronósticos que se fueron dando en ese momento con los cuales uno se evaluaba, porque no tiene otra forma de hacerlo. Por lo menos quien habla evaluaba en cuanto a la información que presentaba Inumet. En base a eso fuimos haciendo las declaraciones. Y a su vez hacíamos con prudencia, sin crear alarmismo. Y fue lo que pienso que nos salvó. El hecho de ir prudentemente anunciando de acuerdo a las etapas que iban pasando en la crisis. Ortuño era fatalista en febrero porque no le estaba haciendo caso a los pronósticos que decían que capaz que iba a llover para adelante. No quiero entrar en polémica con Ortuño, pero Ortuño no solo decía eso, decía más cosas. O sea, decía que Oce no estaba preparada, que iba a venir una catástrofe, no Oce, un montón de cosas más. Me pareció que en ese momento no colaboraban las expresiones de Ortuño a la situación que estaba viviendo el país. ¿Y estaba preparada Oce para gestionar la crisis hídrica? Lo vimos que sí. O sea, lo vimos técnicamente, ¿no? Técnicamente Oce estaba preparada. Y ahí fue lo que nos salvó, digamos, ¿no? El personal técnico que a través de todo su expertise y demás creó Verastiquí, que fue una solución muy importante que nos salvó. ¿Y las autoridades políticas estaban preparadas para tomar las decisiones en el tiempo que había que tomarlas? Porque hicimos obras como, por ejemplo, el trasvase del río San José, que se hicieron, tuvieron un costo, pero llegaron tarde, claramente llegaron tarde, ¿no? A ver, no llegaron tarde, me parece a mí. Pero podemos discrepar en eso. ¿Sabe qué pasa? Nos decían que la habitaíamos que haber hecho en enero. Es lo que escuché. Que demoramos mucho en hacerla, como vamos a ir a hacer. ¿Sabe que en enero San José no tenía agua? No podíamos hacer una obra en algo que no tenía agua. Y no sabíamos cuando iba a llover. ¿No dijo que tenían pronósticos de que iba a llover? No, no. Estábamos hablando, usted me habló de cuando fue las declaraciones de Ortuño. En febrero. Las declaraciones de Ortuño. Pero ahí no se arrancó el trasvase. Usted tiene que tener, ¿está? Usted no puede hacer una obra de este costo, por las dudas, o sea, basado... Y menos al Santo Botón, que fue lo que ocurrió ahora. Yo no creo que sea el Santo Botón, yo no sería tan ligero en la apreciación de Santo Botón. Me parece que fue una obra que se hizo para tratar de tener una solución si llegaba el día después. ¿Está? Y por suerte no llegó. Pero ya sea el trasvaseo de las Tiquí, hubo un momento en el cual, creo que lo dijo acá en el propio programa o en otras entrevistas Montero, ya estaba planteado que había que hacer algo y ahí hubo una evaluación costo-beneficio de si iba a llover, de si no iba a llover, y se jugó por esperar, digamos. Y finalmente, bueno, hubo... Vivimos momentos críticos en los cuales, bueno, el Estado repartió agua a la gente, en fin, este, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, en la peor crisis que hemos tenido en el país. Por eso. Y el cual, obviamente, no había protocolos de contingencia, porque nunca se evaluaron protocolos de contingencia. Nuestro ministerio ahora está empezando a trabajar en protocolos de contingencia. Entonces, eso es una falta grave, ¿o no? No tener un protocolo de... De contingencia establecido y demás. Sí, puede ser, pero nunca lo hubo. Porque nunca pensamos que íbamos a llegar a esto. Ese es el gran problema que tenemos, es lo que tenemos que aprender de esta situación que pasamos. Tenemos que tomar nota de todas estas cosas. Pero entonces era fatalista, Ortuño, cuando advertía sobre todo esto. Sí, porque vos lo decías, él no decía, simplemente se va a venir la mayor seca, porque él tampoco lo sabía. Él lo que estaba apuntando muy fuerte era a la administración, a la propia OCE. Hacía mucho hincapié de que no había gente para arreglar las pérdidas y un montón de cosas más. Pero eso es cierto. De que no había gente para arreglar las pérdidas. Y sí. Se pusieron un montón de brigadas, se hizo todo el esfuerzo en su momento. Pero sí, había pérdidas sin arreglar durante días, las hubo en el momento de mayor crisis hídrica. Veníamos con el promedio de reparaciones histórico. Obviamente, con especies de agresía hídrica, uno pone más hincapié... Castañino no opina lo mismo, ¿no? Castañino fue muy claro aquí en el programa que las restricciones que se implementaron a nivel general por parte del OPP de restricciones de inversiones y de ingreso de personal, que no sé, además, se sobrecumplieron, habían afectado la capacidad de OCE para la reparación de los caños superficiales. Inmediatamente se contrataron empresas y demás y se hicieron las reparaciones que correspondían. Obviamente, es tarde, ¿no? Porque es después de que estábamos ya con los problemas. Usted, mientras está en un proceso habitual, cuando no hay déficit hídrico, usted tiene un cronograma de reparación de pérdidas, histórico. Y eso es como venía funcionando. Cuando empieza el déficit hídrico, lo que se hace es, en situaciones de emergencia, la Intendencia de Montevideo colaboró en ese aspecto también, o sea, las Intendencias colaboraron haciendo recepcionistas de denuncias y demás. ¿Por qué? Porque teníamos que poner mucho más foco en ese aspecto porque era medular. Y así fue como se hizo. ¿Hace... Un segundo. A nivel de gestión, yo entiendo que las autoridades deben haber tomado nota de cómo se gestionó esta crisis y dónde están los elementos perfectibles, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos, Buvia? ¿Dónde está? Primero, cuando asumimos el Ministerio, voy a decir algo que está bueno que se sepa. Ni en el Ministerio de Ambiente, ni en ningún organismo del Estado, ni en agua, sabemos cuántas aguas subterráneas hay en el Uruguay. No está ese estudio. Y es algo que tenemos que hacer. Hoy por hoy tenemos una subdeclaración muy importante de perforaciones, de pozos y de represamientos. Estamos tratando de encarar... Estamos hablando con el Ministerio de Ganadería para que en la futura declaración de ICOCE, si es posible, estamos instrumentándolo, hacer un tipo de amnistía a que todo el mundo, todos los propietarios rurales y demás, declaren los pozos. Hoy por hoy hay muchas propiedades y demás que no declaran el pozo. Porque también tienen algunas complicaciones, porque hay que llevar un técnico, porque a veces hay que presentar la factura y a veces en el interior la empresa no tiene factura. Hay un montón de complicaciones que quizás colaboren a que no lo registren. Eso es muy importante cuando hablamos de cuencas y demás. A mí me pasó. El prensa es hídrico, queríamos saber cuántos represamientos había que pudieran ayudar al escurrimiento de agua. Y tuvo que salir un helicóptero. Porque teníamos los importantes, obviamente. Después teníamos un montón que no están declarados. Que bueno, que tuvimos que seguir haciendo. Y eso nos deja un deber. Tenemos que trabajar sobre Santa Lucía. A nivel de gestión de crisis. ¿Estábamos sin agua en Paso Severino y había represas privadas que tenían agua? O sea, en ese momento ya no quedaban. Pero tuvimos que salir. Los estudios de Inagua, todos los técnicos de Inagua, a través de imágenes satelitales y demás, parecería que no. Pero igual tuvimos que salir. Y yo pienso que eso no... ¿Pero hubo tiempos donde estábamos en crisis y las represas privadas tenían agua? No. Yo le preguntaba a nivel de gestión de crisis dónde estuvieron las fallas del gobierno. A nivel de gestión de crisis, las fallas. Usted me preguntaba... A los aspectos a corregir. A los aspectos a corregir. Y normalmente lo primero es que tenemos que tener un protocolo de crisis. Como existen en muchos países. Nosotros trajimos dos expertos a raíz de esto. Trajimos un experto de San Pablo que vivió una situación muy estresante, que se quedó sin agua. No como nosotros. Nos quedamos con... Cambió la calidad del agua. Ellos se quedaron sin agua. Barcelona también se quedó sin agua. Son dos expertos que trajimos, que tienen una gran experiencia en cuanto a creación de protocolos y demás, que no han aconsejado que hagamos. Y estamos pidiendo asesoramientos a ellos a través de asesorías internacionales para empezar a trabajar en ese aspecto para saber en qué momento tenemos que actuar y de qué manera para que esto no vuelva a ocurrir. Hay que cerrar. Simplemente, antes de que lo hagamos, quiero retirar... Usted dijo que fue liviana la expresión de que fue al santo botón el trasvase. No sé si fue liviana, pero sí fue inconveniente lo retiro. Sí creo que llega tarde en relación a la crisis que estábamos teniendo. No, no, quizás mi parte también. Al santo botón, tal vez no fuera la expresión adecuada, no quise decirlo en ese momento, pero... No, no, está bien. Fue inconveniente de mi parte. Antes de cerrar, chiquitita, ¿fue un error haber dicho que el agua no era potable, pero era bebible? Mire... Son sinónimos. Yo le voy a decir... Capaz que uno de los aspectos... La comunicación de la gestión de la crisis. Yo le voy a decir, quizás estábamos en momentos... Si yo le digo lo mismo hoy, usted lo interpreta de otra manera. No es tan celosa, no es tan rigurosa en contestarme esa apreciación. Yo puedo decir que quizás en ese momento no era lo conveniente decir. Pero si yo le digo a usted, el agua es bebible, ¿qué interpreta usted? Que la puedo tomar. Que la puede tomar. No interpreta como, obviamente, porque en las redes, que el kerosene también es bebible y que el anasta también es bebible y todas esas cosas. Eso fue parte del momento. Pero no era... Mucha gente no la podía tomar. Por lo tanto, yo no salía a contestarme ni a defenderme ni a nada. Lo tomé como un error de comunicación que tuve. ¿Quedó conforme con cómo comunicó el gobierno a la crisis? Sí, pienso que fue llevando etapas de acuerdo a cómo iba evolucionando. Hubo un momento en el que no hablaba el Ministro de Ambiente, no hablaba el Secretario de Ambiente, no hablaba el Presidente de OCE, no hablaba la Vicepresidenta de OCE. No hablaba el Ministerio de Salud. Había cierto hermetismo, ¿no? Había una estrategia de comunicación adecuada para justamente... Se estaban viviendo momentos muy complicados. Entonces me parece que ahí donde tenemos que cerrar filas, educar... Y no menos, sino mejor y adecuadamente. Me parece que eso es responsabilidad. Antes de ese momento hubo otro en el cual estábamos con una crisis, había conciencia de eso, llovió un poco y la gente entendió que esa lluvia había terminado con la crisis y el gobierno no comunicó que la crisis seguía y ese fue un factor que agravó el asunto. Puede ser, digo... Es súper efectible. A ver, por suerte lo estábamos mirando en otra situación. A mí no me gusta decir que hicimos todo bien. Tenemos que tener autocrítica. Quizás pueda haber pasado esos errores. Pero pongamos en el contexto de esos días. Había muchísima gente trabajando hasta altas horas de la noche, cosas más. Y eso no justifica otras cosas. Pero a veces es difícil cuando uno está durante mucho tiempo trabajando y está metido en ese tema y a veces enfrentar a los medios y tener la respuesta adecuada para ese momento. Entonces, ¿quién habla? Y luego digo, sinceramente, es una persona que no tiene mucha experiencia en los medios de comunicación. Por suerte en este país una persona del interior puede llegar a ser ministro. Entonces, no tengo problema de decirlo. Y a veces ocurren estas complicaciones. Por eso digo, yo acepto el hecho de que en ese momento puede haber tenido un error de comunicación. Lo que digo es que si hoy lo miramos la misma declaración con otro TAMIS, indudablemente hoy no me dirían la que había cometido un error. Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, muchísimas gracias por haber venido. Ahora son las 9 y 38. Vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.